Bueno, ya. Es el punto. Primero, hoy día en el programa, en la primera media hora, vamos a conversar con el congresista Heriberto Benítez, que además ya lo acusaron de lorito, parece que él chuponea, creo que ningún político quiere contestarle el teléfono. Es más, cuando nuestra productora lo llamó, Heriberto ya ni contestaba. Así que hoy día vamos a conversar con el congresista para que nos expliquen qué está metido, ¿no? Porque aparentemente lo que han dicho es que él también estaría detrás de una mafia de chuponeo. Y en la segunda media hora vamos a conversar con la actriz Patricia Pereira, que está trabajando de manera muy valiente y sostenida en la Biblioteca Nacional del Perú. Así que de inmediato le doy la bienvenida, congresista. Buenas noches, milagros. Gracias por la invitación. Bienvenido, al contrario. Gracias por aceptar. ¿Qué ha pasado? ¿Usted es un lorito? ¿Es parte de la mafia lorito? ¿De qué estamos hablando? La verdad que ya estoy aburrido, cansado y harto de que me estén acusando de ser parte de una organización criminal, de ser testaferro de una organización criminal? Sí, he leído también. De ser un chuponeador. En fin, barbaridad y media, me dicen. ¿Pero y por qué? ¿Por qué tanto ruido? Porque a veces hablan mal de uno, pero ya decirle mafioso y es raro, ¿no? ¿Qué podría decir? Que perros ladran, enseñarle que avanzamos. Pero de repente está metido en cosas raras. No, absolutamente. Yo te puedo garantizar aquí en tu programa que no tengo nada que ver con esa organización que dicen que es criminal, ni nada que ver con chuponeos telefónicos, ni con delitos, ni con infracciones. Solo te digo que en los últimos años he sido objeto como de 20 denuncias a raíz de un pedido que le hice a la Fiscal de la Nación para que investigue a un empresario por lavado de activos productos del narcotráfico. O sea, por mandarle una carta a la Fiscal de la Nación me ha costado denuncias, ataques e insultos. ¿Usted cree que se están vengando de usted? Yo creo que sí. O sea, tengo esa presunción, veo la sombra de alguien que quiere, tal vez, ponerme un manto de decir cuando Benítez diga algo, no, está desacreditado, no tiene credibilidad. Él está metido en chuponeos, es parte de una organización criminal, es un testaferro, es liquidado. Pero ¿quién es esa sombra? ¿Quién es ese malvado que está detrás de todo esto? Mira, yo he tratado de ver partiendo de este informe Lorito, o sea, por qué me involucran a mí. Y veo yo que el caso del chuponeo Lourdes Flores ya estaba siendo investigado en el Ministerio de la Fiscalía. Ya lo dijo el fiscal, ya estaba. Sí, claro. Ya estaban los implicados, los agraviados, e incluso la policía en su aparato tecnológico ya lo estaba avanzando. Ahora aparece un segundo documento que algunos dicen que es apócrifo, otros que no tienen valor. Claro, se ha desastimado, aparentemente. Lo ha dicho el ministro del interior y lo ha dicho el fiscal de la nación. Ese segundo documento repite a los mismos agraviados agregando solo un nombre. Este nuevo personaje llamado Jorge José Pasos Holler. Es el nuevo agraviado. Y esa persona, ese ciudadano, es al que yo denuncié hace más de un año por lavado de activos producto del narcotráfico a raíz de un informe que me entregó la Policía Nacional del Perú donde la propia policía establece que hay indicios razonables de lavado de activos producto del narcotráfico. Un poco, doctor. Sí, mira, donde la propia policía dice las empresas fantasmas que tendría y donde la policía dice que su expareja sentimental fue capturada con 28 kilos de clorodidato de cocaína en la maletera de su carro en el año 2002. Yo por pedir esta investigación ahora me cuesta esto. Es la presunción que tengo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? ¿Su pareja era Luis Alberto Maquiavelo? No, era Tula Velo. Que fue encontrada... Ah, Tula Vela Rojas. Así es, que fue encontrada como parte de una organización y condenada a 15 años de prisión por narcotráfico. Ok. Entonces, esta persona después de este informe... ¿Lo denuncia usted? No, él, el Passos Holder, me denuncia a mí, me presenta, dice que yo había falsificado documentos, que es mentira, que yo soy un trato, por cual me vincula con Rodolfo Orellana, con Benedito Jiménez, me hace parte de una organización criminal. Pero usted es amigo de Orellana. Bueno, lo conozco como cualquier abogado se conoce entre todos, lo conozco a Benedito Jiménez. ¿Súper amigo de Benedito? Súper no, pero lo conozco por su figura pública, ¿no? ¿Han trabajado juntos? Hemos estado en Ocona, yo era presidente, yo era vicepresidente, nos reuníamos en un programa Juez Justo que salía en Radio Miraflores, había una revista de la cual yo era colaborador, pero eso es una labor, digamos, académica, de investigación, de lucha contra la corrupción, pero de ahí a llevarme a ser testaferro a una organización, decir que estaba vinculado en tráfico de tierra. Sí. Sale, mira... Ha salido el panorama, un largo reportaje involucrándolo. Y sale este joven Giovanni Paredes del Camargo de Bateros, también del Camargo. ¿Por qué? ¿O sea, parece que está metido en narcotráfico? No, pero ahí hay algo que los une, sus pleitos con Orellana los une y hacen que me pongan a mí como que yo soy el que les da la noticia de repente, yo soy el personaje público, yo hago que el co... haga un escándalo y yo les permito que se alarme a la población. ¿Por qué? Porque todos estos personajes, Pasos Holder, Giovanni Paredes, un argentino de cabello largo y un ex dirigente de la Alianza Lima, se fueron a Chimbote en plena campaña electoral mía y lograron en tres canales de televisión por tres horas salir en vivo a insultar, atacarme y agraviarme. Y ahora aparece en ese informe lorito que Pasos Holder habla con Marrón y dice sobre la campaña de Heriberto Benítez. Sí, sí. Entonces yo digo, ¿y de dónde viene esa ligazón? Y por un lado soy agraviado y por otro lado... ¿Pasos Holder qué tiene que ver con el PPC? No, con el PPC no lo vengo. Yo digo, Pasos Holder te estaba contando de la... ¿Cómo? De la vaga activa. Claro. Hasta ahí llegamos. Ok, ustedes son enemigos porque él cree que usted... Yo estoy detrás de la vida. Así es. En cristiano. Ahora, ¿pero qué pasa? Esa pareja sentimental... Sí, tú la ves la roja. Tú la ves la roja. Resulta que le conmutaron la pena. El gobierno de Lapra, firmado por Aurelio Pastor y Alan García, le conmutan la pena el 5 de enero del 2010 y le bajan la pena de 15 a 7 años y la sacan en libertad. Entonces, acá yo podría pensar... Que es una venganza de Lapra. Claro, porque yo he pedido prisión para García, porque he denunciado las conmutaciones de pena. Entonces, el Lapra no lo hace directamente, sino le dice, yo te hice este favor de liberar a tu pareja sentimental, ahora tú encárgate de Benítez. Pero bien... Es lo que podría pensar yo, porque no hay otra razón. También algunos dirían, jalado de los pelos. Digamos, como ya de carambola, al final, atrás está Alan. ¿Quién más puede estar? ¿Tanto así? ¿No será que usted está obsesionado con Alan García? Yo lo quería investigar y yo dije que si era culpable sería preso. Sí. Pero ya pues, eso tiene un preso. Un veterano político me dijo en mi periodo anterior, la política es como un ring de box. Así como tú pegas, vas a recibir, vas a recibir golpes bajos. Lo importante es que termine la pelea y si la ganas, mejor. Yo hice un golpe diciendo García de ir preso, me patearon por toda la mano, me han dado moretones, me han puesto... ¿Y usted siente que esto es parte de los moretones que va a recibir? Y de repente recibiré más. De repente seré la piñata. Pero creo que yo me he expuesto a eso y he decidido escoger el camino de luchar contra la corrupción y acepto el reto. Ya, pero a ver, vayamos parte por parte. De hecho, hoy día el señor Benedicto Jiménez ha declarado que también está harto y cansado de que lo vinculen con mafias de Chuponeo. Dicho se pasó, en el programa lo hemos invitado a Benedicto Jiménez. Él está recuperándose de una operación y bueno, nosotros tenemos que comprender, pero como este programa es en vivo y face to face, entonces tenemos que esperar que él se recupere. Pero él siempre estará invitado al programa. Entonces, haciendo esa aclaración, él ha dicho que está harto. Usted era amigo de Benedicto y amigo de Orellana. O sea, que también, digamos, no son un trío, pero juntos han estado. Bueno, digamos, para ir aclarando el panorama. Estuvo Medito Jiménez y Orellana estuvo por 30 días y se retiró. Ya, por eso se conoce. Estuvimos de asociados. Así es, asociados. Nadie lo niega. Nadie lo niega y son amigos y bueno, algún día han trabajado y punto. Así es. Pero eso no me liga a mí a ningún delito. Claro. No me hace formar parte de ninguna banda. Pero, solidaridad nacional, digamos que traicionó a Lourdes. O sea, vamos a ver, vamos a entrar en el terreno político. Vamos a ver. Ya. Usted es amigo íntimo de Luis Castañeda. Mira, lo conozco. Castañeda hizo una especie de alianza con Cuenta Conmigo, un movimiento de ángel que yo entré representando a Cuenta Conmigo. No soy inscrito en solidaridad nacional, soy un invitado. Pero es congresista por solidaridad. Claro, porque hay un partido político por el cual hay que llegar, es cierto. Es cierto. Lo conozco a Lucho Castañeda, es cierto. Y a Lourdes la conoce. También la conozco, claro. Por supuesto. Por supuesto. Pero entre Lourdes y Luis, ¿a quién usted se queda con Lucho? Digamos, estoy ahora en el partido de Lucho, ¿no? Claro. Porque Lourdes nunca me invitó a mí y yo no tendría poder estar ahí. Claro, pero a eso quiero llegar. Los pepecistas están conscientes de que Luis Castañeda los traicionó, ¿no es cierto? Porque los traicionó. O sea, de hecho. Por haberse separado y no haber permitido una alianza. No, y además Lourdes lo apoyó a Luis Castañeda cuando él quería ser alcalde. En fin, retrocedió y dijo, mira, cuando yo vaya presidenta, tú me, perdón, a la alcaldía, tú me apoyas y Luis Castañeda como que se lavó las manos. Dijo, yo a ti ni te conozco. Esa fue la historia, o sea, no lo estamos inventando. Entonces, si usted es de solidaridad y están recontrapeleados y quién está detrás de los potoaudios, entonces dicen, ah, él es Cucuda, de repente es amigo de Lulú y puede ser el tigüero. Pero en esa época yo no estaba en solidaridad porque estos llamados para ser más diplomáticos, nargaudios, digamos. Pero eso es peor. No, pero eso es una peor. Es un problema diplomático. No, pero te digo, supongamos esa lectura. porque el otro suena peor. Ya, mira, en noviembre, octubre, noviembre, que fue la elección municipal. Ya, ¿usted dónde estaba? Nada, estaba libre. Porque yo recién... ¿Nunca se enteró de un chuconeo, de que iba a salir algún audio de Lourdes? Mira, yo recién me incorporo a Solidaridad Nacional en febrero del año 2011 para la campaña electoral que se produce la invitación. Antes de eso, no estaba ligado a ningún partido. Yo no sé lo que pasaba en Solidaridad. O sea, no podría decir yo era un aliado de Castañeda para atacar esto. No, no era un aliado. ¿Qué hacía usted? Ni siquiera sabía que iba a postular por Solidaridad Nacional. Ya. O sea, no lo sabía. En esa época yo era presidente de Bucona, de la cual Benito Jiménez era vicepresidente. Estamos hablando del año 2010. Yo era presidente de Bucona. Y usted estaba tranquilo en su casa, leyendo periódicos. Aspiraba a postular al Congreso porque me gusta la política, pero no sabía en qué partido. No estaba inscrita. Claro, extrañaba el Congreso. Digamos, extrañaba la política. Digamos, me gusta el Congreso, ¿no? Me gusta fiscalizar. Y aparte a usted le gusta denunciar. Sí. Y es parte de mí. Y he jurado el día que asumí el cargo para que los corruptos se vayan a la cárcel. Ya. Pero digamos, hay corruptos detrás de este chuponeo. Sí. Es evidente. Si fue el chuponeo real, hay. Pero fue real, pues, obviamente. Pero acuérdate. Ah, el chuponeo. Ya, no quería el lorito. No. Ah, bueno. El chuponeo fue real. Pero el lorito es la otra. Ya, pero lo que le hicieron a Lourdes fue chuponeo. Estado ya que lo han metido en la mafia del lorito. En fin, en fin, en fin. Usted tal vez habrá dicho un momentito. ¿Quién cree usted que está detrás? Y allá me ha dicho que detrás de su denuncia está Alan. A mí ya me parece eso. No, no, no. Digo que está Paso Holder pagando la factura de la señora Vela, ¿cómo era? Tú la Vela. Y tengo esa presunción. Es legítima. Sí, pero un poco jalado de los pelos. No, no encuentro otro vínculo. Pero ¿cómo Alan pues va a llamar a tú la Vela y le va a decir oye... yo digo acá hay una resolución donde le conmutan una pena. ¿Y por qué la sacan a una persona que le encuentran 28 con la diáteca de cocaína? ¿Por qué la sacan? ¿Por qué la sacan? Hay que preguntarle a Aurelio. Habría que preguntarle porque él es el que firma la resolución. Él es el que estudia el expediente, se supone, ¿no? Sí, claro. Y ahora sale esto y el primero que sale a atacar es Aurelio Pastor en el diario correo va a decir hay que investigar a Benítez el primerito que sale. Aurelio ve este programa de repente a través del Twitter nos puede mandar un mensaje a teledirigido y hay que pedírselo. Vamos a hacer una pausa pero... y después de la pausa... Ahora, esa es mi presunción política es probable que algunos no me crean y digan este está loco a ver pantalmas que lo crean. ¿Sabes por qué, Milero? Porque no encuentro otra razón de que yo aparezca metido en un... ¿Por qué va a desaparecerlo usted? No, desaparecerlo no. Yo he pedido que debería estar en la cárcel si se puede hacer como este libro y eso ha sido un golpe fuerte para él. Me sacaron de la comisión investigadora. Me vetaron. ¿Quién lo vetó? Me vetó la célula parlamentaria perista. Sí, pero con el apoyo de alguien, ¿no? Bueno, con el apoyo de la mayoría. Claro, pero por eso hay un sacochado. Y después hasta Javier Descanseco lo obligaron a renunciar. Bueno, y luego chajada, o sea... Mejor ya no hablemos de esa comisión porque es bien... Bien quemada, ¿no? Hay una presunción, hay una presunción ahí. No la descarto. Es la única que creo yo. Ya, vamos a ir a una pauta con la presunción. Por favor, si el congresista Abrelio Pastor que se quedó en el programa puede comunicarse a través del Twitter y mandarle un mensaje a Tele dirigido a Heriberto Benítez y a Heriberto Benítez. Y por supuesto, después de la pausa vamos a hablar de la teoría. ¿Quién podría estar detrás del suponeo de Lourdes Flores? Algunos dijeron que en algún momento pudo ser Curi. Él dijo que venía a hablar y hoy día Heriberto Benítez y por supuesto Anécto también nos han dicho que por supuesto no están detrás de esto. Ya regresamos después de la pausa.